Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy sábado 22 de julio de 2023. Gracias a todos los que nos acompañan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Elfi, muy buenos días. Buenos días, Enrique, a ti y a todos los oyentes que siempre siguen Voces del Senado por Radio Nacional de Colombia y que siempre están pendientes de legislativa. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque el pasado 20 de julio iniciaron las nuevas sesiones del Congreso de la República para el periodo 2023-2024. En el discurso, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, habló sobre el medioambiente, la economía, la paz y expresó la importancia de la vida como potencia mundial en la lucha contra el hambre y de quienes más necesitan. Escuchemos al presidente. Nosotros dijimos en campaña electoral, queremos construir de Colombia una potencia mundial de la vida. No es un eslogan de campaña como tantos, es un concepto. Realmente creemos que Colombia en el escenario actual de la humanidad puede ser potencia y lo puede ser alrededor devolver la vida un eje de la lucha política y social. La vida como un concepto que entra en la política, que antes era un lugar común porque quien podía cuestionar la vida dirían en parlamentos antiguos, incluso quienes no habían vivido o no habían leído sobre los grandes genocidios en la humanidad, las grandes extinciones de la vida en el planeta, hace millones y millones de años. Quizás para nosotros la vida era un continuum, era una rutina, todos los días sale el sol y se oculta. La vida permanecerá aquí por tiempos incluso eternos y resulta que así no es hoy. De igual forma Petro Urrego hizo claridad sobre los temas de exploración minera, la necesidad de llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos de paz y una de sus iniciativas banderas como lo fue el tema agrario y las políticas que se han adelantado en esta materia. En lo que tiene que ver con reforma agraria, que es el cambio de tenencia de la tierra, que el acuerdo punto uno del acuerdo de paz dice que deben ser tres millones de hectáreas, tres. En todo el gobierno anterior se transfirieron trece mil hectáreas durante los cuatro años. Santos pues ni alcanzó. O sea que de tres millones van trece mil hasta que llegamos al gobierno. Y en nuestro gobierno en el primer año van treinta mil hectáreas. En un año. Porque treinta mil hectáreas en seis, este semestre digamos, treinta mil hectáreas es el uno por ciento del acuerdo. La mayoría de estas hectáreas han sido compradas. Mi discusión con Caterin una vez en el Plan Nacional de Desarrollo es que así, aún con el empeño del gobierno y las actuales normas, estirando al máximo, hemos puesto a trabajar los funcionarios 24 horas en turnos, obviamente. No cumplimos el acuerdo de paz. Y si no cumplimos el acuerdo de paz, el mensaje que se le entrega a la sociedad rural de Colombia es que el camino es la violencia, como ha sido durante el último siglo. Bueno, Elfi, para terminar, el presidente Petro finalizó su intervención hablando de las reformas, de esos ejes que considera deben subsanarse. Estamos hablando de la reforma laboral y la de salud. En esta última expresó la problemática de la cual se busca dar solución. En salud se ha hecho una inversión en este momento de 600 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria pública, en puestos de salud, en diversos lugares del país. Esos lugares alcanzan a 29 departamentos y 99 municipios. Aún es pequeña para la enorme deuda que se tiene con la salud en Colombia, que es billonaria a partir del proceso de intermediación de sus recursos, que ustedes hoy están discutiendo precisamente en un proyecto de ley en este Congreso. 600 mil es casi nada comparado con 23 billones de pesos mal contados, porque en el Ministerio de Salud no hay economistas y entonces traen la deuda a pesos corrientes. Y no la traen a pesos de hoy. He pedido ese favor y todavía no tengo respuesta. Porque no es lo mismo una deuda de un billón de pesos en el año 2000. Y entonces hoy dicen, no es que la deuda sea un billón, no señor, ese billón hoy vale mucho más. La deuda con la red hospitalaria acumulada a través de todo este ejercicio de la ley 100 no ha sido traída a valor presente. Las cifras que discuten, unas mayores que otras, ninguna ha sido traída a valor presente de este año, para saber la magnitud real de lo que ha acontecido con el déficit y la deuda que se tiene con quienes realmente prestan el servicio de salud, que es la clínica, el hospital público o privado. Gracias por estar con nosotros en Voces del Senado hoy sábado, haciendo este resumen de la instalación del Congreso, Elfi. Así es, Enrique. También la oposición por ley tenía derecho a hacer su discurso. Finalizada la intervención del presidente Petro Enrique, integrantes de varias vertientes políticas amparadas bajo el estatuto de oposición, se refirieron a las palabras del presidente. Es el caso de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien enfatizó en los problemas de seguridad y asegura continúan en el territorio. En este año, de enero a abril, se reportaron 131 víctimas de secuestro, mientras que en el mismo periodo, en 2022, fueron 42, lo que representa una variación de 212%. Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia, a lo largo de 2023 y con corte 17 de junio, han muerto 141 menores de 5 años por desnutrición y causas asociadas. 39 niños en La Guajira, 17 en El Chocó, 10 en El Cesar. El terrorismo de las FARC, del ELN y las bandas criminales, hoy protagonistas de supuestos acuerdos de paz, son quienes mandan en los territorios. Disfrazaron a milicias de guardias campesinas y guardias indígenas para asesinar policías, intimidar y secuestrar a trabajadores de empresas que traen desarrollo al país. Asimismo, el senador David Luna, del partido Cambio Radical, hizo sus apreciaciones a las palabras del primer mandatario de los colombianos, indicando que los jefes de cartera no escucharon los comentarios y las propuestas hechas por los senadores a los diferentes proyectos coyunturales del país, como la reforma tributaria y la adición presupuestal. Escuchemos al senador Luna. Pero, ¿cómo es la vida que propone el señor presidente? Como usted muy bien lo dice, estamos en un momento crítico para enfrentar el más fuerte fenómeno del niño. Pero en este Congreso, su saliente ministra no atendió ninguna de las recomendaciones que le hicimos sobre un posible racionamiento. Su saliente ministro de Hacienda, en la discusión de la reforma tributaria y posteriormente, en varios debates, no atendió los reclamos que le hicimos sobre la más baja ejecución presupuestal que tiene en este momento su gobierno. Si se deben hacer cosas, pues el presupuesto es precisamente para hacerlo de manera correcta. Entonces, la pregunta que hoy nos hacemos, presidente, es cuál es la verdadera independencia. Independencia no es que los ciudadanos no puedan movilizarse libremente por el territorio nacional. Como lo dijo el señor ministro de Defensa, acá presente, cuando señaló que la fuerza pública era imprudente al moverse cuando no tenía garantías. Hágame el favor, si no se puede mover la fuerza pública libremente por el territorio, ¿quién lo puede hacer? Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Enrique, el presidente saliente, Alexander López Maya, hizo la rendición de cuentas. Bueno, debemos destacar que esto se hizo antes de la instalación y referenciar que es de la legislatura pasada, de la 2022-2023. Elfi, oyentes, los invito para que escuchemos también al secretario del Senado, al doctor Gregorio El Hax Pacheco. Él habló sobre el cumplimiento del legislativo frente al trámite de los diferentes proyectos de ley. Las garantías dadas a todas las bancadas también fue un tema que tocó el secretario general. Eso es muy importante decirlo porque la gente cree que aquí en el Congreso la parte administrativa es una actividad menor y no. Si no existiera un ejercicio a plenitud como lo hace la doctora Astrid y su equipo, no tendríamos los resultados que en el área legislativa nosotros gozamos y nos ufanamos en decirlo. En este último año, como en los años anteriores, tenemos cosas muy buenas para mostrar y quiero resaltar este ejercicio. La ciudadanía tiene un derecho a saber qué es lo que está haciendo su Congreso. Para nosotros no es propiamente una obligación legal más que tengamos que cumplir a fuerza de lo que no quisiéramos. Al contrario, para nosotros siempre este día ha sido un día de fiesta, un día de alegría, de poder demostrarle a los colombianos que aquí en el Congreso de la República, en el Senado de la República, todos, desde los presidentes, los vicepresidentes, los presidentes de comisiones, los secretarios de comisiones, los directores administrativos, los funcionarios de todos los niveles, trabajamos y trabajamos bien y trabajamos por el cumplimiento de las metas y de los propósitos que nos han trazado nuestros superiores. De igual forma, Gregorio Elhash precisó que otro de los puntos destacables en la legislatura que terminó fueron el compromiso de los senadores en el cumplimiento de sus funciones. En materia de asistencia, voy a hacer énfasis porque se presentó un caso en el Cauca anoche, a una importante senadora que representa sectores sociales y étnicos de mucha trascendencia en Colombia, le ha aparecido en un medio de comunicación regional que no ha venido a 20 sesiones, que nunca asistió a 20 sesiones, piden la certificación de notariado de la Secretaría General, solamente no asistió a seis y todas seis con justificación, con la resolución o con la excusa médica. Luego, yo quiero señalar lo siguiente, progresivamente aquí, hoy día podemos decir que ya no existe el viejo fenómeno del ausentismo, entendido como una práctica deliberada de escamotear el cumplimiento del deber y la responsabilidad, hacerse registrar con la huella y retirarse del recinto. Eso aquí ya no existe. Aquí lo que hay es ausencias esporádicas, de vez en cuando, por alguna razón poderosa, porque hay vuelos que los cancelan y no pueden llegar a la capital. Seguimos siendo un país centralizado porque tienen asuntos médicos, problemas familiares, están en comisión, salieron del país, entonces se registra que no asistió, pero tiene la justificación correspondiente. Y eso me sirve a mí para afirmar que aquí en el Senado de la República no existe ausentismo. Y finalizó con un mensaje de transparencia para la población, quienes se deben al legislativo. Que el funcionamiento del Congreso no solamente tiene que ver con la Ley Quinta. La Ley Quinta es un instrumento muy importante, pero muchísimo, pero no es el único. Esta legislación que ha salido de aquí del Congreso, que nos coloca en este plano de igualdad ante la ciudadanía y que nos permite que ellos también pregunten, anoten, señalen asuntos que quieran saber, es producto de la convicción interna de nuestros dirigentes, de nuestros congresistas, en el sentido de que nosotros nos debemos a la población. Cuando nosotros llegamos aquí, elegidos, nombrados, o elegidos en las urnas, adquirimos un compromiso moral, un compromiso político, y un compromiso ético de dar cuenta de lo que nosotros hacemos, de presentar los resultados que nosotros hemos obtenido. Por eso es que, para nosotros, siempre resulta muy alentador que llegue el 19 de julio para poder enseñar a los colombianos qué tanto es que hemos aprendido y qué tanto es que hemos avanzado y qué tanto es que hemos hecho. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Gracias por estar con nosotros en Voces del Senado y estar con nosotros haciendo este resumen. Así es, el presidente saliente del Congreso, senador Alexander López Maya, en la intervención, haciendo su rendición de cuentas, habló sobre la reforma tributaria, Enrique, económicas, el Ministerio de la Igualdad. Iniciando el presidente, habló y nos comentó sobre lo siguiente. Es la reforma tributaria la primera que en su historia hace justicia tributaria en el país. Porque la justicia tributaria significa en una democracia que quien gana más pues debe pagar más impuestos y quien gana menos y quien tiene menos debe pegar menos impuestos. Y por eso esa reforma tributaria fue inclusive aplaudida y reconocida por las grandes democracias del mundo como una reforma tributaria progresista. Es una reforma tributaria que nos va a dar o nos está dando por año entre 20 y 22 billones. Nosotros aspiramos que en los cuatro años esa reforma tributaria le entregue al país o le entregue a nuestro gobierno para dirigirlo en inversión social y en justicia social cerca de 110, 120 billones que serán dirigidos exclusivamente a cerrar brechas, a atender la pobreza extrema y a atender pues los nadie y las nadie como fue nuestra promesa de campaña. O sea, esos recursos van dirigidos exclusivamente a producir inversión social y atender a las clases más desfavorecidas y ya las vamos a ver en las normas que hemos presentado. Y continuando con esta rendición de cuentas, otro de los proyectos que exaltó el senador Maya fueron los relacionados al campesinado y a los temas agrarios. Uno de ellos es el tema de la jurisdicción agraria, el cual explicó el senador Alexander López. Tal vez el país cuando le hablen de jurisdicción agraria no lo van a entender, pero cuando les dé esta cifra y es que el 75% de las tierras en Colombia, imagínense en todo nuestro país el 75% de las tierras que hay en Colombia, hoy no se sabe quién es el legítimo dueño de esas tierras en el país. Y no se sabe porque jamás existió una jurisdicción que resolviera todos esos litigios y todos esos líos de derecho a la tierra. En Colombia se produjeron muchas guerras justamente por quién era el dueño de esas tierras o de esos territorios y por eso nos encontramos sumidos en guerra por más de 50 y 60 años en gran medida por la falta de una jurisdicción que resolviera los conflictos de tierras en el país. El anterior director de tierras del gobierno del presidente Iván Duque dijo que si seguíamos con las herramientas jurídicas que teníamos antes de llegar el gobierno del cambio o antes de esta jurisdicción nos íbamos a demorar 260 años en resolver los conflictos de tierras en el país. Por eso esta jurisdicción va a estar en cabeza primero de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil y Agraria quienes serán la Corte de Cierre tendremos tribunales agrarios y rurales tenemos jueces tendremos jueces de circuito agrarios y rurales y tendremos también jueces municipales agrarios y rurales para que inicie todo el proceso de reclamación y de justicia en materia de tierras. Desde la Mesa Directiva de la Corporación en el Informe de Rendición de Cuentas también fue mencionado el alcance que tendrá la iniciativa discutida y aprobada por el Congreso la cual fue la creación del Ministerio de la Igualdad. Sigamos escuchando al expresidente López Maya. Este ministerio atendrá a los adultos mayores una población cercana a los 3 millones abandonados a su suerte. Hoy no tienen una pensión sus familias los están abandonando a su suerte y este Ministerio de la Igualdad se encargará con unas decisiones que se tomaron en el Plan Nacional de Desarrollo de proteger a esos 3 millones de abuelos de adultos mayores y garantizarles sus últimos días vida digna pero también atenderá a las mujeres cabeza de familia quienes no tienen condiciones ni garantías en nuestro país pero también atenderá a los negros pero también atenderá a la población en discapacidad que está llegando ya a los 2 millones 700 mil personas sin que exista una acción del Estado una acción del Gobierno ese Ministerio de la Igualdad tendrá esa responsabilidad con acciones reales no solamente acciones reales en pobrecito como está lo vamos a ayudar no sino una atención integral por parte del Gobierno y por parte del Estado como tiene que ser además estarán allí dentro de esos 16 sectores los jóvenes los jóvenes serán también sujetos de esa responsabilidad del Ministerio de la Igualdad de esta manera también se busca que en esta cartera se atiendan los problemas que atraviesa el país en materia de hambre y desnutrición y gracias a esta herramienta que se crea el Ministerio de la Igualdad para atender directamente esas poblaciones más olvidadas de Colombia especialmente el Pacífico Colombiano el Caribe y muchas regiones en centros urbanos donde existe también la miseria y la pobreza extrema serán atendidos por este Ministerio de la Igualdad este Ministerio de la Igualdad atenderá 16 sectores y concentrará su política de atención integral de manera inmediata una vez entre en funcionamiento este Ministerio que será a partir del próximo 15 de agosto con recursos con herramientas con personal y con incidencia en los territorios este Ministerio funcionará de manera transversal con los demás Ministerios este Ministerio se encargará de llegar a las poblaciones más vulnerables del país y me estoy refiriendo entonces que llegará a los niños hoy en Colombia el 17% de nuestros niños está en condiciones de desnutrición la tarea de este Ministerio con el ICBF es abrazar proteger y dirigir las políticas sociales para que en menos de un año hayan cero niños en condiciones de desnutrición síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia en Twitter Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco otro proyecto que el presidente saliente Alexander López destacó y que busca la protección de la niñez en Colombia fue la aprobación de la alerta rosa que opera como un mecanismo de atención temprana a casos de desaparición por parte de niños niñas y adolescentes la alerta rosa que es una ley que está también para la firma del presidente es un mecanismo de protección y de búsqueda inmediata cada que se roben un niño cada que se desaparezca una persona que se activa y que las empresas responsables de la conectividad en el país encargadas del internet y las encargadas de las redes en un centro comercial a una familia se le desaparece un niño se le desaparece un menor pues se activa esa red inmediatamente en todos los celulares del centro comercial y en todos los celulares de la región se activa la foto de la menor del menor o de la persona a través de esta ley está obligada a las empresas a que reporten esto para de esta manera todos los ciudadanos que estén en ese entorno puedan entonces informar si han visto a esa persona que está en condición pues de desaparición como se presenta esto es una alerta rosa esto es una herramienta muy importante que se está utilizando a partir de la inteligencia artificial bueno el fin y para finalizar el informe de rendición de cuentas de la legislatura 2022-2023 el senador Alexander López también puntualizó en las iniciativas que continúan de cara a la próxima legislatura entre ellas la reducción del salario de los congresistas la reducción de salarios a los congresistas que ha sido motivo de discusión en las redes sociales avanza también si ya avanzamos en el primer debate en la comisión primera del senado pasa a la plenaria del senado de la república lo que se busca y en esto hay un acuerdo para que en el nuevo congreso que llegará en 2026 ese nuevo congreso tendrá un tope salarial de 25 salarios mínimos y no los 38 millones que hoy devengamos los congresistas de Colombia en un acto también de regulación y en un acto también de justicia social que se tiene que tener a partir pues de dar ejemplo como institución y como congreso el salario a partir del año 2026 producto de esta reforma que va a pasar aquí en el congreso y nosotros nos vamos a encargar de que esto pase la bancada del pacto histórico está comprometida avanzaremos entonces en que el salario de los congresistas a partir del año 2026 será no superior a los 25 salarios mínimos Al aire Voces del Senado Y así llegamos al final de este programa de Voces del Senado para hoy sábado 22 de julio Así es Enrique bajo la dirección de Marixa Larrota jefe de la oficina de información y prensa del Senado de la República la fotografía de Leonardo Vargas el diseño de Natalia López la coordinación de Alexander Arisa y el trabajo periodístico de Enrique Castañeda y quien les habla Elfi Galeano Villera Dios los bendiga Feliz sábado Feliz sábado para todos y para todas y para todes Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Iván Name Vázquez Primera vicepresidenta María José Pizarro Segundo vicepresidente Didier Lobo Chinchilla el secretario general Gregorio Eljax Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín Gracias por ver el video